elegir elegir no sólo es un verbo es el elemento más complejo de nuestra misma existencia elegir es el símbolo de una toma de decisión desde que whisky elegir qué puro elegir con quién compartir todos elementos que construyen quiénes somos y hacia dónde vamos necesitamos aprender que el amor de todas las cosas reside dentro de nosotros y en dios en las cosas más grandes y las cosas más pequeñas está la respuesta a nuestras preguntas sobre lo que nos es posible alcanzar el único sentido de la existencia humana consiste en encender la luz en las tinieblas del mero sol siendo la abrazar viendo la luz que nos dé conciencia en nuestra oscuridad el humo es el resultado de la elevación de conciencia de nuestra experiencia activa nuestros sentidos haciéndonos conocedores de nuestro propio ser en conclusión afirmamos que hay suficiente evidencia para determinar que por eso y mucho más el puro es el invento más trascendente del ser humano